Aleluya, 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 Aleluya Por los poetas que nacen, por las flores del camino Por el rezo de las madres, por la sonrisa del niño Por la gente que se quiere, por el agua de los ríos Por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Antes de empezar el acto, quisiéramos regalarle al señor alcalde Don Luis Mariano Camacho, que ha tenido la gentileza de acompañarnos Una de las revistas que ya hemos editado Con motivo del 50 aniversario Y para poder expresar dentro de esta revista Los sentimientos de los poetas de Bailén Hacia su Virgen de Zorbeca Y sin más, comenzamos el acto Señores concejales del Ayuntamiento de Bailén Nos hemos reunido en el atrio de la Iglesia de la Encarnación Para hacer un recital de poesías En honor a la Virgen de Zorbeca Con motivo del 50 aniversario de su proclamación Como alcaldesa perpetua de la muy noble y leal ciudad de Bailén Dar las gracias a las autoridades eclesiásticas Por la colaboración y por su disposición En la organización de este acto Concediéndonos el permiso para su realización A los asistentes por su presencia en el mismo Y a los miembros del grupo de poetas de Bailén Todos nosotros, sin distinción Hemos pergueneado un sinfín de poemas dedicados a nuestra Virgen Y todos nosotros hemos puesto el máximo interés Poniendo en cada verso, en cada estrofa y en cada poema El amor y la veneración que sentimos y tenemos A nuestra Virgen, la de Zocueca La Virgen, la Reina del Rumblar Y la Patrona de Bailén Y no queriendo abusar más de su paciencia Yo les dejo con los poemas de los poetas Abre el acto a una persona con un cierto bagaje De publicaciones y premios Y que ha publicado en solitario Los poemarios Hablemos de Poesía Y las Verdes Ramos Y que presentará en el Museo de la Batalla El próximo 27 de junio Su nuevo poemario 56 en verso Es el presidente del grupo Poetas de Bailén El jefe Juan Resueño Lo dejo Es difícil escribirte sin caer en lo trillado Sin nombrar todo lo dicho Y sin ser todo amo En nuestras esquinas En nuestras esquinas y a veces nos hace daño Madre, del amor te pido Del que tiene ríos largos Remansos de paz y peces y sombras Donde quedarnos En este Tu año festivo Haz que vea largo y ancho Se hace a mí de lo oscuro Solo sombras de tu manto Cuida madre de mi gente Que hay en mí todo amargo Y si toca ser feliz Yo el último Si queda algo Pido perdón a quien falle Y fuerza para llevarlo Y aún no sé Qué escribirte Para tu cincuentenario En mi voz Siempre lo mismo En ella solo Lo humano Quizás sea la primera vez Aparte de sus años de infancia En que recite ante un público tan numeroso Como el que hay hoy aquí Como lo hace muy bien Esperamos verla pronto Dentro del grupo de poetas Haciendo y recitando Sus propios poemas María Ángeles Voy a recitar unas coplas Recogidas de la tradición Por don José María Marina Acuña Oh madre de Zocueca Patrona de Bailén Líbranos de todo mal Y que obremos bien hacer Madre amada de Zocueca Vos sois nuestra protección Imán de nuestras potencias Y centro de nuestro amor Cándida y blanca paloma Que formasteis vuestro nido En las orillas del rumblar Engrandeciendo este río Vuestros hijos de Bailén Llorando ante vos Aspiran Al perdón que no merecen Por las culpas cometidas Sois hija del Padre Eterno Y madre del mejor hijo Del Santo Espíritu Esposa Que saludó el Paraninfo Ramillete de Azucenas Y rosa de Jericó Plátano sobre las aguas Y ciprés de elevación Luna clara de la noche Aurora de la mañana Sol refulgente del día Que en caridad nos inflama Torre de gran fortaleza Zarza que no se quemó Frondosa oliva en los campos Y nardo de suave olor Arca de nueva alianza Entre Dios y el pecador De José Florida Vara Viva estrella de Jacob El artífice que en el cielo Formó sin esfuerzo alguno Os creó graciosa niña Sin mancha Un vuestro ser puro Este mismo Dios propicio A nuestra felicidad Destinó en nuestro socorro Vuestra imagen singular Todos los coros celestes Se alegran en vos María Y los pecadores hallan En vos Conversión Y dicha Vuestro nombre Y por eso Los mortales A vuestro amparo Se acogen Conociendo estas verdades Nuestros abuelos y padres Hicieron voto solemne De verenaros Cual madre La peste devoradora Acometió a vuestros hijos Y como a vos imploraron Sintieron completo alivio La langosta Consumió Los campos aquí cercanos Y el término de Bailón Fue de esta plaga Librado Los ancianos venerables Que tales prodigios vieron Se arrodillaron Fervientes al divisar Vuestro templo La memorable victoria Conseguida en estos campos Enseña la tradición Fue de vida A vuestro brazo El valeroso Redi Esta verdad Confesó Ante paisanos Y tropas Que compartían Su opinión Oh valerosa Yudí Que al dragón Tenéis sollado Contra este monstruo Infernal Sed nuestro seguro Amparo Ella pues Volved amante Hacia nosotros Señora Esos vuestros ojos Dulces Llenos de misericordia Y después de este destierro Mostradnos A vuestro hijo Y con él Y vos gocemos Por los siglos De los siglos La poesía Con la más honda claridad Con los tesoros abiertos Y a la luz Una persona sencilla Y comprometida Con su ciudad Ha participado En el libro Ilusiones Y ha publicado Recientemente Su primer poemario Sensaciones y vivencias De un caminante José Romero Martín Mirando el rostro De la virgen de Socueca Y me quedé embobado Y ella me preguntó ¿Por qué me miras tanto José? Y yo le dije Porque me gustan montón guapa Y entonces Nació este poema Al rostro de la virgen de Socueca Es tu pelo como un manto de protección Que alberga la fe y la esperanza De tu pueblo De tu pueblo bailén Que enamorado de ti Aspira a tu eterna bendición inmaculada En tu frente En tu frente Contemplamos Los campos de San Vicente Trabajados Por sus antiguos Y anegados Hortelanos Que siempre te protegieron Y admiraron Y que libraste de plagas Y que libraste de plagas Y epidemias Tus ojos Protegidos por las bóvedas celestes De tus cejas Con mirada profunda E infinitamente E infinitamente Piadosos Plenos de amor Que irradian Bienaventuranzas Preñados Y henchidos De verdadero amor De madre Tus labios Que han besado La gloria Que nos hablan En silencio Con mensajes Inconfundibles De amor celestial Y que besan Nuestras almas Y corazones Tus mejillas Dispuestas a recibir Las caricias De tus hijos Ávido de transmitirte Su fervoroso amor Son rosadas Como la flor Más preciada Del jardín universal Perfumadas Con las plegarias Que emanan De los corazones Esperanzados Tus oídos Que escuchan El padecer De tu pueblo Siempre dispuestos A recibir Peticiones Y rogatorias Elevadas Con la fe De aquellos Que sufren Desconsolados Y que conviertes En concesiones Repletas De paz Y esperanza Virgen de Zocueca Tu rostro Es también La fe De los hijos De Bailén Cuando las hojas En blanco Se llenaron De emociones Y los sentimientos Salían directos Del corazón Ha obtenido El segundo premio En el primer concurso De poesía Poetas de Bailén Y recientemente Ha participado En la antología Del tercer recitar Sierra Morena Poesía Baños de la Encina Ha participado En el libro Ilusiones María Prados Buenas noches Hoy estoy un poquillo Nerviosa Porque te veo Tanta gente Aquí como hay Madre mía Bueno Mi poema Se titula Luna blanca En tu mirada Resplandece Resplandece todo el cielo Con tu carita divina Cuando sales de tu ermita Alegras con tu mirada El corazón ilumina Señora Qué guapa eres Reina del cielo De Bailén la soberana La que cuida de su pueblo La que siempre lo engalana Que repiquen las campanas Y vuelen mil palomas Que la suban al cielo Está la reina saliendo A hombros de las costaleras Madre Cuando mis ojos te ven Se hace un nudo en la garganta Se estremece el corazón Y se ilumina mi alma Hoy Postrada ante ti De rodillas te rezo Madre Cubre de paz y amor A tu pueblo Viva la Virgen de Zocueca Viva la Reina del cielo Nace en Bailén En agosto del 49 De profesión Tornero soldador Aficionado a la lectura Y a la escritura Empieza a escribir Entre los años 1982 Y 1985 Principalmente poesía Y algunos relatos cortos Ha publicado en la revista Poetas de Bailén En otras asociaciones Por la red Y ha participado En el libro Ilusiones Al igual que con su profesión Moldea las letras Y la solda En magníficos versos Pedro Ocaña Buenas noches Buenas noches Esta poesía está basada En el himno A la Virgen de Zocueca Y la titulo A la Virgen de Zocueca Dice así Luna clara de la noche Madre de esta ciudad Luz refugente del día Su verana por siempre será Eres madre de los cielos Torre de gran fortaleza Hermosa flor de los campos Y grande por naturaleza Oh madre de Zocueca Patrona eres de Bailén Líbranos de todos los males Y de las epidemias también Madre santa de Zocueca Nuestra patrona será Por siempre capitana Desde el cielo reinará Tú serás nuestra bandera Nardo de suave olor Tú serás madre del cielo De este pueblo su blasón Líbranos oh madre nuestra Gracias a tu buen corazón De males y calamidades Lo pedimos con fervor Líbranos también del pecado En la vida y en la muerte Tú serás nuestra patrona Y el refugio de la gente Madre de los bailenenses Tú eres nuestro corazón Tú serás reina del cielo Y capitana con honor Y ahora Un ejemplo de mujer Implicada en muchos frentes De la vida social y cultural De esta ciudad Es secretaria De la Asociación Cultural Poetas de Bailén Y de la Cofraría De la Senta de Veracruz Y vestidora de imágenes Fue a raíz de nacer El grupo Poetas de Bailén Que despertó su pasión Por la poesía Dando como fruto La participación En el libro Ilusiones María Pilar Choza Espero que lo estéis pasando bien Tengo que confesaros Que este poema Que ya le he ahora Fue y me pasó Como a José Y me enamoré de ella Cuando la vi En la novena vestida de azul Y me fui de aquí De la iglesia Con el poema He hecho la cabeza Así que espero que os guste Y lo disfrutéis Mar de terciopero azul Bordado de espuma blanca Tu cuerpo bendito y santo Celoso manto lo guarda Doce apóstoles te adornan Escondidos en estrellas de plata Desplandece hermoso tu rostro Cuando tus hijos te cantan Eres madre de su cueca Capitana generala Luz que ilumina mis días Luna clara que nos guarda A tus plantas rezo madre En tus manos dejo mi alma Cuida a este pueblo humilde De bailar la soberana Desde muy pequeña Dejó ver su afición por las letras La lectura Y todo lo relacionado con la palabra En particular por la poesía Ha colaborado con la revista Bailar Informativo Con el programa de radio A la tardecer Radio 3 Con la revista Solera Y ha participado en el libro Ilusiones Ahora es miembro de la Asociación Poetas de Bailén Donde desarrolla su gusto por la poesía Para ella la poesía es una forma de vida Ver la vida a través de ella Es vivirla plenamente Es sentirse eternamente viva Se llama Natividad López Mi poema se titula Mi madre y mi alma Mi madre del cielo Mi madre del alma Mi pueblo te reza Mi pueblo te ama Manantial de vida Mi paño de lágrimas Mi paño de lágrimas Bendito tesoro Que tus brazos guardan Se llena mi boca De dulces palabras Virgen de Zocueca Solo con nombrarla Ama de casa Graduada en jardín de infancia Posiblemente el amor a los niños Le haya transmitido El placer de leer poesía Atreviéndose incluso A introducirse en este Hermoso y maravilloso mundo De imaginación y fantasía Ya he escrito poesía Y ha participado en varios recitales De esta asociación Mari Sanz Cámara Buenas noches Mi poema se titula A mi Virgen de Zocueca Virgencita de Zocueca Patrona de mi baile Imagen preciosa y bonita Que hace años contemplé Virgencita de Zocueca Todo amor y esperanza Todos nos postramos a tus pies Cuando por nuestro lado pasas Te miramos con fervor y pasión Elevando al cielo Nuestras plegarias Cúrenos con tu manto de bondad Protégenos de todo mal Y danos esperanza Virgencita de Zocueca Lucero del Alba Miles de pelegrinos En septiembre te acompañan Con sus trajes romeros Carretas y tambor Te cantan Salve madre de Zocueca Con alegría y devoción Bailén se queda solo A primeras horas de la mañana Por el camino te rezan Por el camino te cantan Y al llegar a tu ermita Tus costaleros te aclaman El camino ha sido corto Lo hemos hecho con fervor Se hace una misa romera Para dar gracias a Dios Aplausos Un poeta de poesía Y poeta en un lugar emblemático De Bailén El paseo Y un día especialmente importante En la feria del libro Une su talento a su timidez Y nos deparará muchos días importantes A los poetas de Bailén Pues la savia nueva Marta Gómez Ay, si pudiera cantar un fandango a mi patrona Solo me atrevo a escribirlo, aunque las ganas me sobran Mi pueblo tiene una reina que ilumina la mañana Capitana Generala, de mi baile en soberano, Virgen Santa de Zocueca Cómo no quererte, tierra, si te llevo en mi sentido Si en mi baile en mi nació y late el corazón mío cuando te rezo Zocueca A recitar, junto a la anterior declaradora, el futuro del grupo Poetas La Sabia Nueva, la que viene empujando con arte, con gracia y con ganas Ángela Padilla Pues es ella mi madre, mi madre celestial Cuánto te quiero, Virgen mío, gracias por lo que me das cada día Este año, al hacer mi primera comunión Muy dentro te llevo de mi corazón Y aunque soy pequeña todavía, te pido madre mía Para que me acompañes siempre y seas siempre mi Dios Madre que está en el cielo, cuida muy bien de mi abuelo Que seguro que está cerca, pues siempre quiso estar a tu diestra Cuida también de mis padres, de mi hermana y mi familia Pues siempre están conmigo, ayudándome, madre mía Te pido por esos que aunque te conocen, no te vienen a ver Perdona a las madres, habrán perdido la fe Ayúdale a encontrar su camino Su camino hasta ti Pues tú eres nuestra madre del cielo y de aquí Madre mía querida, cuida a tus hijos de Bailén No nos dejes nunca de tu mano y cuando te rezamos, ven ¡Viva la Virgen de su Cueco! ¡Viva la Virgen de su Cueco! ¡Viva la Virgen de su Cueco! Gracias y consagero Y ahora una grata noticia para nosotros Se encuentra para declamar el señor alcalde Y además va a recitar una poesía Lo cual demuestra la implicación del nuevo equipo de gobierno con la cultura Y en este caso con la poesía de la ciudad de Bailén Con ustedes, Chiquito Macho Pues para ser la primera vez que estoy como alcalde voy a sacar los pies del plato Resulta que me dijeron, oye, ¿por qué no vienes y recitas una poesía de esas que tienes tú? Y eso venía a hacer Y ahora resulta que son todas las Virgen de su Cueco Pues yo no lo sabía Voy a recitar otra que hice yo Que se le dice un soneto muy cortito a mi madre en su 70 cumpleaños Y que nos reunimos toda la familia Y lo que le quería decir en este soneto Es que realmente el mejor regalo que voy a tener era eso La gran familia que había logrado tener Y mezclo un poco las plantas que a ellas les gustaban Que tenían el campo y un juego de palabras ahí Y prometo que la próxima vez que nos reunamos Tener un... Todo el maestro de nuestra Virgen de Zococca Que no sabéislo Ya os digo que va a sonar un tanto raro, ¿no? Es un soneto muy cortito, como decía Y se llama Madre Con la misma humildad que lo hice Y con el corazón lo dedico a todos vosotros Y como no, a nuestra patrona 70 razones para quererte Y hasta 70 veces 7 Madre Aunque me falte mi ayer, mi hoy, mi padre Llena ser vacío y me haces ser fuerte Tu ser da sentido al vocablo Madre Pasión Bondad Amor Ternura Perdón Tan grande es Que hasta ella encarnó ese don María De todas las madres Madre Tu fértil tierra Cinco acacias parió Madre Medrando con cinco rosales Diez palmeras Hijas de hijos Germinó Y de madres a hijos Pasan retales Retazos de amor Cala Familia Unión Madre Tu regalo Tu familia Felicidades Prometo Hacemos un aviso para la próxima vez Bueno, después De este que vamos Que va A Venir a continuación Este hombre que está ahí Que dice Hay un transportista Aficionado a la poesía Y al carnaval Y ha sido presidente De la asociación Del carnaval de Bailén El pasacalle Durante cinco años Es director Fundador Letrista Y compositor De la peña El azucarillo De Bailén Hoy Nos va a deleitar Con una de sus canciones José Manuel Martínez Turboloco Bueno, yo no había cantado Yo iba a recetar Se hacen presente en el atrio Y la vista se me empaña Por el orgullo más patrio Aunque el camino sea largo A mí se me hace un suspiro De la paz que por ti despiro Cuando sobre mi hongo te cargo Ya pisamos tierra santa Y no paro de llorar Escucha, madre Tu pueblo te canta En tu ermita del rubla Aquí te dejo en buenas manos Aquí te dejo, mi señora Para que todos mis hermanos Te colmen de besos, pastora Regreso a ver a mi gente Con un sentimiento extraño Que me corre por la mente Hasta que pase otro año Adiós, mi reina del cielo Adiós, mi guía y sendero Adiós, mi paz y consuelo Adiós, un beso Tu costalero Porque sí Porque debajo de tus varales Se escriben historias de amor Historias interminables De sentimiento y pasión Que solo un buen corazón Escribe con devoción Debajo de tus varales Debajo de tus varales Se confiesa a tu cristiano Y te mira la carita Y te toca con su mano Y su compañero hermano Que la vista no te quita Le susurra, soy Dios santo Es verdad que está bonita Debajo de tus varales Otros cincuenta años Quisiera Besar tus manos reales Y caminar a tu vida Entre óleos y varales Y pasar mi vida entera Debajo de tus varales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!